Alrededor de 165 personas estuvieron presentes en la charla magistral del doctor César Neri Villara Cantero, que es el doctor en Biblia, el coronel de las Fuerzas Armadas, también es el administrador, o sea, el delegado apostólico del administrador apostólico del Cardenal, un señor Alberto, y tuvimos la gracia de tenerlo a él con un tema muy, pero muy interesante, que era la resurrección y la vida eterna. Bueno, y si podemos profundizar un poco ese tema de que se habló y todo lo demás. Bueno, es un tema muy profundo porque la idea que yo como asesor de la animación bíblica, la pastoral de las dioses Villarrica, tenía es que pueda mis alumnos del primero y segundo año de Biblia comprender de que las Sagradas Escrituras tienen un contexto social distinto al que nosotros actualmente tenemos. Es una cultura totalmente diversa en cuanto a los pensamientos, a las formas de hablar, el idioma utilizado y el Padre César trató de iluminar a todos los presentes explicándoles que una cosa es el hebreo que tiene su idioma, tiene su cultura, tiene su visión de Dios, que fue traducido al griego cuando en la época de la historia de este pueblo estuvieron bajo el imperio griego, la traducción de la Septuaginta, o sea, los 70, como nosotros los libritos lo llamamos, la Biblia griega, fue una traducción del hebreo y arameo al griego. Y eso fue algo que cambió muchas cosas en la traducción. Y el Padre, así como yo, siempre hemos dado ejemplos muy concretos. Nosotros como paraguayos tenemos un término ma'ena, por ejemplo. ¿Qué es ma'ena o cómo se traduciría ma'ena al español o al inglés? Sí o sí vamos a tener mucha dificultad en expresar completamente el sentido de esa palabra que nosotros también utilizamos acá en Paraguay. Y entonces eso también es lo que quiso el Padre explicarle. Cuando se tradujo al griego, del arameo y del hebreo, algo, algo quiso asimilarse, pero hay muchas cosas que no llegaron a captar completamente. Y luego, San Jerónimo, cuando tradujo la Biblia de los textos originales al latín, también, siempre hay algo que no fue traducido correctamente o faltó algo más para la comprensión. Y de ahí entonces es que luego se tradujo al español para nosotros. Entonces, arameo, hebreo, griego, latín, español. ¿Cuántos idiomas pasaron? Y entonces es ahí donde también nos introdujo al mundo de la filosofía griega. Platón, Aristóteles, que San Agustín, Santo Tomás, los leyeron y también pudieron influir mucho en la espiritualidad cristiana. Y por eso nosotros tenemos alma, cuerpo, espíritu. Y parece ser que se separa el alma del cuerpo. Cuando nos expresamos de esta manera, estamos hablando de un dualismo. Eso es filosofía platónica. Platón.